Se inició el romance de las ballenas jorobadas, un hermoso espectáculo que la naturaleza nos regala cada año. Entre los meses de agosto y septiembre y desde junio hasta el mes de septiembre, podemos disfrutar de este espectáculo de la naturaleza y también reactivar con ello la economía local y sobre todo el turismo tan golpeado. La ballena que hemos apadrinado le pusimos victoria. Hace un par de años apadrinamos también una ballena que tiene por nombre Libertad. ¿Y cuál va a ser el regalo? Bueno, el regalo primero, la promoción, el cuidado, la conservación con la investigación, con obviamente el impulso al turismo. Si quieres conocer todos los atractivos turísticos de Puerto López, los puedes observar en el centro holográfico que fue inaugurado por el CAV. Anímese a visitar este destino responsable y seguro en Manaví, una provincia que se reactiva con desarrollo y equidad.